¿Cómo es que una persona se llega a deprimir? Bueno, pues existen diferentes factores que hacen que una persona se deprima. Los factores físicos o factores orgánicos son ciertas enfermedades o ciertas alteraciones de nuestro organismo que son capaces por sí mismas de llevar a una persona a la depresión. Por ejemplo, las enfermedades que afectan la tiroides pueden conducir a la depresión. Las enfermedades del ovario también pueden conducir a la depresión. La toma de ciertos medicamentos puede llevar a la depresión y ya no digamos el consumo de drogas. Todo esto altera químicamente a nuestro cerebro y nos lleva a deprimir. Los factores emocionales, factores emocionales que conducen a la persona a la depresión. Factores, por ejemplo, como la tristeza. Una tristeza muy intensa, una tristeza muy profunda que no se resuelve puede conducir a deprimirnos. Un sentimiento muy fuerte de coraje, de enojo también, si no se sabe expresar, puede conducirnos a la depresión. Cualquier sentimiento muy intenso que tengamos y que sea incómodo o que haga sufrir a aquella persona puede desencadenar una depresión. La depresión es una enfermedad que debe ser tratada no solamente médicamente, no solamente farmacológicamente, sino también psicológicamente. Por eso es que aquí en la clínica, en CADE, hacemos tratamientos integrales, donde no solamente tratamos a la depresión con medicamentos, sino también con terapia psicológica e incluso también con una alimentación adecuada y ejercicio. Estos dos últimos factores, la alimentación y el ejercicio, también son muy importantes para el tratamiento de una depresión. En Clínica CADE, contamos con nuestros servicios. Contáctanos, es importante que inicies un tratamiento. Nosotros te vamos apoyando.